¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Desde el último vídeo de noticias hemos tenido dos misiones espaciales de SpaceX, en concreto dos misiones Starlink. También ha habido acción en Starbase y hemos tenido una actualización de los planes marcianos de Elon Musk. En fin, como siempre, mucho que explicar, así que vamos a ello. Liftoff. Además de SpaceX, con dos misiones Starlink que comentaremos más adelante y la misión tripulada, la ISS MS-21, a bordo de una Soyuz, de la que hablaremos en el apartado de misiones tripuladas, hemos tenido tres lanzamientos orbitales más desde el último vídeo de noticias. En total llevamos 30 lanzamientos orbitales a nivel mundial en lo que va del 2022 y solo un fracaso. Hablando de fracasos, Astra Space volvió a la carga, esta vez con éxito, con otro lanzamiento solo 33 días después del fiasco de la misión Elana-41, el pasado 10 de febrero. Y es que la startup estadounidense ya había identificado la causa raíz del problema en su última misión que residía, por un lado, en el mecanismo de separación de las dos metades de la cofia, y por otro, en el software del sistema de control del vector de empuje de la segunda etapa. Con esto solucionado, el 15 de marzo despegaba desde la isla de Kodiak, en Alaska, el cohete Astra Rocket 3.3 LV0009, con tres cargas útiles a bordo pertenecientes a tres clientes diferentes. Debido a un corte en las comunicaciones con el vehículo, hubo unos minutos de incertidumbre respecto a si se habían o no liberado efectivamente los satélites, pero todo quedó, por suerte, en un susto. Era una misión crucial para la compañía, que hasta el momento llevaba cuatro fracasos en cinco intentos. Esperemos que sea el inicio de una larga lista de éxitos. Otro que ha hecho los deberes ha sido China, que lanzó el pasado 17 de marzo el satélite Yaocan 34, el segundo de su tipo, a bordo de un cohete Changseng 4C, larga marcha 4C, desde el centro de lanzamiento de satélites de Zhukuan, en el desierto del Kobe. A pesar de su naturaleza clasificada, lo que hace suponer que su uso será parcialmente militar, también proporcionará servicios de información útiles para el censo de terrenos, planificación urbana, estimación del rendimiento de cultivos, o prevención y reducción de desastres ya sean naturales o provocados por el hombre. Y ya que hemos hablado de China, comentar que el país asiático está desarrollando nuevos cohetes de combustible sólido que permitan dar salida a la creciente demanda de misiones espaciales de todo tipo, aportando flexibilidad al permitir que ciertas misiones puedan lanzarse desde plataformas marítimas y liberar la presión en los siempre solicitados centros de lanzamiento. Lo que está claro es que China está viviendo un crecimiento exponencial en su sector aeroespacial. Quien se ha estrenado este año ha sido Irán, que el pasado 8 de marzo lanzaba con éxito, el primero desde el 2010, el pequeño satélite de reconocimiento NOR-2, de 30x20x10cm y menos de 45kg de peso. La misión la llevó a cabo desde Shanrut, a bordo del cohete de tres etapas K-SET, que impulsó la carga útil hasta una órbita destino situada a unos 500km de altura y 58,3º de inclinación. En otro orden de cosas, comentar que el Reino Unido parece que quiere reclamar su cuota de protagonismo espacial. Por un lado ha anunciado la construcción este mismo año de un segundo espaciopuerto, después del de Sutherland, situado en la península de Lambda Ness, al norte de las islas Shetlands, en Escocia, que será conocido como espaciopuerto de Saksaport, donde estará el centro de control. Por otro lado, el Reino Unido será el primer país fuera de Estados Unidos en alojar un lanzamiento de Virgin Orbit, gracias a su avión nodriza Cosmic Girl y su cohete Launcher One. Este verano se espera un lanzamiento desde Korgwa, al oeste del país, en lo que será la primera misión orbital de la historia desde suelo británico y la primera vez que se lance un satélite fabricado en Gales. Parece que la estrategia de Virgin Orbit, apostando por un lanzamiento desde un avión 747, está dando sus frutos. Y también la agencia espacial polaca ha anunciado que el año que viene espera lanzar también cargas con este sistema de lanzamiento. Comentar que ULA ha anunciado que, tras el retraso de la misión USSF-12, prevista inicialmente para mediados de abril, el siguiente lanzamiento de la compañía pasaría a ser la misión OTF-2 de la Starliner de Boeing, que ya sabéis que se trata de la repetición del test no tripulado de la nave competencia de la Crew Dragon de SpaceX. De tener éxito, este mismo año podríamos ver la primera misión tripulada de esta cápsula, más de dos años después de que lo consiguiera su rival en una carrera en la que la compañía de Elon Musk ha aplastado a su adversario. Y hablando de ULA, no está de mar de crearnos con estas espectaculares imágenes del despegue de su última misión. Menudo emplazamiento han encontrado para poner una cámara. Para cerrar este bloque, qué menos que hablar del SLS de la NASA, competencia de la Starship, como todos sabéis. Ambos desarrollos están manteniendo un apasionante duelo por ver quién es el primero en llegar a órbita, y convertirse en el lanzador más potente del mundo en la actualidad, desbancando al Falcon Heavy. Además, en los últimos días este enfrentamiento se está recrudeciendo, ya que ambos desarrollos avanzan decididos y están llevando a cabo progresos importantes. El lanzador superpesar de la NASA fue trasladado por primera vez el pasado 17 de marzo a la rampa de lanzamiento, en lo que fue un espectáculo impresionante. Desde la época del programa Apolo, no veíamos un vehículo con capacidad para llevarnos a la Luna trasladarse a una rampa de lanzamiento. El siguiente paso será realizar una prueba de llenado de los depósitos, lo que se conoce como WDR, Wet Dress Rehearsal, en los que se simula todo el procedimiento previo al lanzamiento, hasta aproximadamente el momento T-0. Si todo va bien, este coloso se volverá a trasladar al edificio de ensamblaje vertical, BAP, para realizar unas comprobaciones finales, tras lo que debería estar listo para su lanzamiento en mayo. La próxima vez que recorra este trayecto será para viajar a la Luna, eso sí, en una misión aún sin tripulación. Además de las dos nuevas misiones Starlink de las que hablaremos a continuación, hay que comentar que tanto la primera etapa B-1060 como las dos mitades de la cofia de la anterior misión Starlink 4-9 ya llegaron sanas y salvas a por Cañaveral. La primera ya ha sido transportada a las instalaciones de la compañía para su inspección y puesta a punto de cara a una futura duodécima misión de este lanzador. Además, hemos podido ver imágenes con cámara telescópica, siempre espectaculares, de los primeros minutos de ascenso y de la separación de ambas etapas. Por supuesto, la actualidad de la megacostelación de SpaceX pasa por Ucrania. Después de que Elon Musk hablara personalmente con el presidente Volodymyr Zelensky, siguen llegando camiones con kits de conexión para proporcionar acceso a Internet en un país que está atravesando una situación muy comprometida. Incluso el pasado domingo 13 de marzo, la app de SpaceX encargada de configurar y monitorizar el hardware fue la más descargada de la Apple Store en Ucrania. Y es que este servicio se ha convertido en estratégico y de valor incalculable en la zona debido a que en muchas ocasiones es la única manera de conectarse a Internet a causa de los hackeos y la destrucción de infraestructuras de telecomunicaciones por parte del ejército ruso. El éxito del despliegue del servicio está siendo tan grande y la respuesta de los chicos de Elon Musk a los retos derivados de los intentos de interferir la señal e inutilizar el servicio desde las filas de Putin está resultando tan efectiva que el gobierno de los Estados Unidos, en concreto los militares, han quedado gratamente impresionados respecto a las capacidades y la redundancia que una red de este tipo puede ofrecer en lugares en conflicto. No sería de extrañar que esta demostración de fuerza por parte de SpaceX redonde en futuros y jugosos contratos con el Departamento de Defensa norteamericano. Curiosamente, la guerra en Ucrania no solo está beneficiando a SpaceX al poder demostrar las bondades de su flamante infraestructura espacial, sino que está retrasando los planes de la competencia, OneWeb, que se ha visto obligada a cancelar el contrato con Rusia y ya está buscando otras posibles soluciones para poner en órbita el resto de su constelación, que ya no va a poder ser lanzada por las naves Soyuz. Y es que además del retraso en la puesta en servicio de su constelación, la compañía indo-británico podría haberse obligada a contratar los servicios de SpaceX, competencia directa, si no se quiere demorar más la explotación comercial de su infraestructura. Todo un dilema. Hay que recordar que SpaceX ya ha lanzado 2.335 satélites Starlink a órbita, de los cuales 2.112 siguen operativos, casi la mitad de los 4.408 de que constará la primera fase de la constelación de primera generación. Tal cantidad de satélites hace que SpaceX utilice varias estrategias para prevenir la generación de basura espacial en el caso de que alguno de los satélites no se despliegue correctamente, sean incapaces de alcanzar su órbita operativa o dejen de funcionar por cualquier razón. Entre ellas se encuentra la liberación de los satélites en órbitas muy bajas, el diseño de los mismos pensado para desintegrarse completamente en la atmósfera en caso de reentrada incontrolada en la misma, sistemas inteligentes para evitar colisiones, etc. Sin duda, la compañía de Elon Musk se está tomando este problema muy en serio. Como nota curiosa, comentar que China también está muy interesada en acelerar el desarrollo de políticas de prevención y protección de los activos espaciales, promoviendo leyes e impulsando tratados de cooperación en esta materia. El 9 de marzo, SpaceX volvía a la carga con otro lanzamiento de la megacostelación Starlink. Fue la décima misión este año para la compañía y la quinta consecutiva de esta infraestructura. En este caso se pondrían en órbita 48 satélites con una masa combinada de más de 14 toneladas, uno más que la misión anterior y dos más que la precedente, llevando al límite las capacidades del Falcon 9. La trayectoria de ascenso elegida volvía a ser dirección sureste para evitar las agitadas aguas del Atlántico Norte. Y la órbita de liberación de la carga útil fue de 53,2 grados de latitud y 317 por 305 kilómetros de altura. La primera etapa utilizada fue la B-1052, que volaba por cuarta vez y que, si recordáis, se trata de un booster lateral de un Falcon Heavy en cuya forma voló dos veces, reacondicionado como Falcon 9 independiente. Esta vez, las dos mitades de la cofia eran nuevas, así como evidentemente la segunda etapa. Por supuesto, tanto la primera etapa como las dos mitades de la cofia intentarían ser recuperadas por la marcaza ASOC y el barco de soporte DOC. No faltó la respuesta a la despectiva referencia lanzada por el máximo responsable de Roscosmos, Dimitri Rogozin, al lanzador de SpaceX, calificándolo como palo de escoba. Es hora de dejar volar el palo de escoba americano y escuchar el sonido de la libertad. Poco después se producía el lanzamiento, el 144 de un Falcon 9, desde la rampa SLC 40 de Cabo Cañaveral a plena luz del día y con la espectacularidad acostumbrada. Los nueve motores Merlin 1D de la primera etapa rugían mientras impulsaban el vehículo que alcanzaba en poco más de un minuto la velocidad del sonido y poco después el punto de máxima presión aerodinámica, Max-Q, donde la combinación entre la densidad atmosférica y la velocidad alcanzan su máximo sometiendo al vehículo al mayor estrés estructural que va a soportar durante el viaje durante la fase de ascenso. Algo más de dos minutos y medio después del lanzamiento se producía la separación de ambas etapas, consistente en el apagado de los nueve motores principales, la separación mecánica de ambas etapas y el encendido del motor de la segunda etapa. Poco después se eyectaban las dos metales de la cofia en la segunda etapa, quedando a merced del inclemente vacío del espacio los 48 satélites, y se desplegaban las cuatro rojillas aerodinámicas de titanio en la primera etapa. Después de algunos minutos de aceleración en la segunda etapa y reposicionamiento de la primera etapa gracias a los impulsores RCS de nitrógeno, se producía el encendido de reentrada atmosférico en este último, de tres motores y 20 segundos de su duración, que reducía la velocidad desde los casi 8.000 km por hora hasta unos más llevaderos 5.500 km por hora, que mitigan el impacto contra las capas más densas de la atmósfera e impiden que el vehículo se desintegre. Casi nueve minutos después del lanzamiento, se produjo el aterrizaje de la primera etapa en la barcaza ASOC, situada a más de 600 km mar adentro, del que no pudimos ver imágenes en directo y que, de hecho, nos proporcionó unos segundos de incertidumbre, ya que ni siquiera en la sala de control se recibía la telemetría que confirmase la correcta maniobra. Tras una tensa espera, después de confirmar que la primera etapa había entrado en órbita correctamente, por fin se confirmó el aterrizaje exitoso número 110 de la compañía, el 35 consecutivo con éxito. Debido a la trayectoria elegida, no pudimos ver ni el segundo encendido de la segunda etapa ni la liberación efectiva de los satélites, todo lo cual se llevó a cabo con éxito. Pocos días después llegaban a por Cañaveral tanto la primera etapa B1052, perfectamente colocada y asegurada sobre la cubierta de la barcaza, como las dos metades de la cocia. La madrugada del 18 al 19 de marzo, SpaceX volvía a la carga con el lanzamiento de la misión Starlink V1.5-4-12, con 53 satélites a bordo. En este lanzamiento se recuperaba de nuevo la clásica trayectoria hacia el noreste de Florida. Una vez las aguas del Atlántico Norte están algo más calmadas, haciendo de nuevo posible la recuperación tanto de la primera etapa como de las dos metades de la cocia. Uno de los alicientes de la misión era ver si la primera etapa B1051 era capaz de llevar a cabo su vuelo y aterrizaje número 12, siendo la primera de conseguirlo en alcanzar esa cifra. Además, según Elon Musk, iba a ser el lanzamiento en el que se pondría en órbita la carga más pesada en la historia de la compañía, con 16,25 tolgadas. Esto podría indicar que los satélites tienen una masa de unos 300 kilos cada uno, aunque se desconoce si Elon está incluyendo el dispensador o los mecanismos de sujeción. Las dos metades de la cocia también eran reutilizadas e intentarían ser recuperadas por el barco de soporte TO. El lanzamiento, destinado a completar la capa 4 de la primera fase de la constelación de primera generación, se llevó a cabo desde la rampa SLC40 de Cabo Cañabreal, tal como estaba previsto, regalándonos un bonito espectáculo de luz y color. Los lanzamientos nocturnos tienen un encanto especial, sobre todo cuando hay nubes que se refleja en el intenso brillo de los 9 motores Merlin 1D. Esto además nos permitió ver cómo se regula el empuje de los motores en el momento de máxima presión aerodinámica, MAX-Q, algo que normalmente cuesta de apreciar. También podemos ver claramente el ensanchamiento de los gases de escape a medida que disminuía la presión atmosférica, así como la secuencia de separación de ambas etapas, consistente en el apagado de los 9 motores principales de la primera etapa, la separación mecánica y el encendido del motor Merlin 1D de la segunda etapa, optimizado para el vacío. Acto seguido, el despliegue de las rejillas aerodinámicas hipersónicas de la primera etapa se llevaba a cabo con las luces de las ciudades de la costa este norteamericana como telón de fondo, y la eyección de las dos mitades de la cofia se producía sin incidencias. Después teníamos el encendido de reentrada atmosférico de tres motores en la primera etapa, a lo que le seguía el aterrizaje de la misma en la barcaza JRTI, que aunque no pudimos verlo completo, sí pudimos ver unos segundos de la espectacular aproximación a la misma. Poco después se apagaba el motor de la segunda etapa y ésta entraba en órbita a 27.200 km por hora. 45 minutos después del lanzamiento se llevaba a cabo el segundo encendido del motor de la segunda etapa, de poco más de un segundo de duración, que colocaba el vehículo en la órbita de despliegue, el cual se producía unos 17 minutos después dando por concluida con éxito la misión. Con esta misión SpaceX ha realizado 11 de los 17 lanzamientos orbitales de los Estados Unidos este 2022 y 11 de los 30 que se han llevado a cabo a nivel mundial, más de una tercera parte. Además, lleva 120 lanzamientos y 36 aterrizajes consecutivos sin fallo. Toda una demostración de poderío, ¿no os parece? Ante la incomparecencia de la Starliner de Boeing, la NASA ha confirmado la compra de tres lanzamientos tripulados más de la Crew Dragon de SpaceX. Serán las misiones Crew-7, Crew-8 y Crew-9 y serán lanzadas entre finales del 2023 y el 31 de marzo del 2028. Hay que suponer, esperemos, que en esas fechas ya se irán alternando los lanzamientos a la ISS para la NASA, de la Starliner de Boeing y la Crew Dragon, con lo que a la compañía de Elon Musk le tocará un lanzamiento por año, y no dos como hasta ahora. AST Space Mobile ha comunicado que ha escogido a SpaceX para lanzar su primer satélite operativo Bluebird, el que sería la primera antena de telefonía espacial. Hay que recordar que la compañía ya ha contratado los servicios de los de Hawthorne para lanzar el Blue Walker-3, su primer prototipo importante. El contrato contempla un pago inicial de casi 23 millones de euros que incluiría ya la reserva del lanzamiento del segundo satélite operativo Bluebird 2. Parece que el mes de abril va a suponer el regreso de las misiones comerciales, empezando por el día 1, en el que está previsto el lanzamiento de la misión Transporter 4, en el marco del programa Rideshare de pequeñas y medianas cargas. Poco después, el 3 de abril, tendríamos la misión AX-1 de Axiom Space, en la que cuatro astronautas pasarán ocho días en la operación especial internacional en la primera misión comercial totalmente privada de la historia a la ISS. Ys Cabril viene cargado de compromisos para SpaceX, que podrían derivar en un nuevo récord de lanzamientos mensual para la compañía, ya que hay previstas cuatro misiones en firme, las dos comentadas anteriormente, más la misión NROL-85 y la CRIO-4. El problema más grande para poder cumplir con este calendario tan apretado es la logística implicada, ya que la flota de Falcon 9 está lista para el desafío. Lo que parece que se está resistiendo son los esperados lanzamientos del Falcon Heavy. Recientemente se pudo ver un cuerpo central de una de estas bestias siendo trasladado por las instalaciones del Kennedy Space Center. Al parecer podría tratarse del vehículo asignado a la misión USSF-44, lo que indicaría que ésta podría haber sufrido un nuevo retraso que aconsejaría recolocar el vehículo en otro hangar con el objetivo de liberar espacio para las primeras etapas de otros lanzamientos más inminentes. Según parece podríamos tener que esperar hasta agosto para ver el Falcon Heavy volar de nuevo con el lanzamiento de la misión de la NASA SICKE, al asteroide metálico del mismo nombre. Después le seguirían las misiones USSF-44, USSF-52 y Viasat-3 este mismo año. Otro lanzamiento del Falcon Heavy que de momento sigue según lo planeado es la apasionante misión Europa Clipper, la cual ha empezado a ser ensamblada en las instalaciones del Jet Propulsion Laboratory en California. Larga vida al Falcon Heavy y qué ganas de volver a ver esta bestia. Como siempre empezamos este bloque con una actualización de los progresos del James Webb. Las noticias que nos llegan por parte del equipo del telescopio espacial son inmejorables, ya que acaban de anunciar que esta compleja máquina ha superado la fase de enfoque fino. Esto quiere decir que la parte óptica está perfectamente ajustada y, de hecho, hemos podido comprobarlo con la espectacular primera imagen de evaluación en la que pueden verse de fondo varias galaxias y estrellas. El telescopio está funcionando incluso mejor de lo que preveían los modelos y, por tanto, mejor que los propios requisitos de la misión. Ahora toca comprobar la alineación de los otros instrumentos, ya que por ahora sólo se ha usado NIRCAM, mientras el telescopio se sigue enfriando para llegar a su temperatura óptima de funcionamiento. La cosa tiene muy buena pinta. Ya hablando de SpaceX, comentar que en las instalaciones de McGregor, Texas, se siguen llevando a cabo pruebas intensivas de los nuevos motores Raptor 2, destinados a impulsar el sistema Starship Super Heavy ya a partir de los siguientes prototipos. Se desconoce cuántos motores han superado la certificación para el vuelo, lo que no deja de ser una de las incógnitas a despejar de cara a poder especular sobre las primeras pruebas orbitales y, en particular, de la posible cadencia de las mismas. No hay que olvidar que el desarrollo y la producción del motor Raptor 2 es clave en el funcionamiento del lanzador superpesado reutilizable de la compañía de Elon Musk. No obstante, si nos basamos en las pruebas y los avances en los distintos frentes relacionados, parecería que los chicos de Elon Musk tienen mucha confianza en que tanto los problemas técnicos de diseño como las dificultades productivas de este componente clave en el sistema van a ser superadas más pronto que tarde. Veremos si este motor será el primero de metalox, metano y oxígeno líquido, que es capaz de llegar a órbita, lo que no está claro ya que hay otros desarrollos que amenazan con adelantarse a SpaceX, en particular la compañía china Landscape con su cohete Zuke 2 o Relativity Space con su cohete Terran 1. Y es que además del intenso ritmo de pruebas en McGregor, los movimientos de la plataforma petrolífera Davos y los avances en Starbase, de los que hablaremos posteriormente, en Florida también se están acelerando los acontecimientos. En los terrenos de Robert Road, en el Kennedy Space Center, SpaceX ha empezado a poner los cimientos de lo que aparentemente será la megafábrica de componentes del sistema Starship Super Heavy y se están empezando a construir las primeras secciones de la torre de integración que serán trasladadas a la zona de lanzamiento de la rampa LC-39A, donde también parece estar aumentando la actividad y ya se están poniendo los cimientos de la plataforma de lanzamiento y pueden verse algunos depósitos que previsiblemente formarán parte de la granja de tanques. Como veis, parece que están siguiendo una estrategia similar a la empleada en Starbase, lo que nos indicaría que a finales de año podríamos, efectivamente, tener prácticamente listas estas infraestructuras en Florida. Robert Road sería el equivalente a la zona de producción de Starbase y la rampa de lanzamiento LC-39A sería el espejo de la zona de lanzamiento en Starbase. Recordad que el pasado 14 de marzo SpaceX cumplió 20 años y, desde luego, si echamos la vista atrás, es cuanto menos increíble lo que ha conseguido la compañía en tan poco tiempo y en un sector tan complicado y exigente. Pero más impresionante aún es imaginar de qué será capaz de la compañía en los próximos 20 años. Vamos con el carrusel. Si vais por el aeropuerto de Bronzeville, cerca de Starbase, no os olvidéis de visitar el alerón, o lo que queda de él, del difunto SN8. Es historia. Y lo más carretado a un duelo a Putin por Ucrania. No sé yo si es buena idea. Bueno, sí, lo sé. No es buena idea. Después de tres años en la cara oculta de nuestro satélite, el rover chino U2-2 sigue sus andanzas. Menuda resistencia. Los problemas con Rusia precipitan el adiós a la misión ExoMars, que podría ser incluso definitiva. Una lástima. Astrolab desvela el aspecto del futuro rover lunar de las misiones Artemis. Habrá que cargar con eso en la Starship. Parece que la versión final de la nave tripulada Dream Chaser podría no tener ventanas. Eso le quita glamour, ¿no? Netflix anuncia un nuevo documental sobre la misión DM-2. Habrá que ver a Bob y Doc en acción. ¿Qué recuerdos? La tripulación de la Polaris Dawn llevará una bandera de Ucrania a bordo. ¿La sacarán durante la Eva al espacio? Al eslogan de Brownsville, que era en la frontera del mar, se le ha añadido la coletilla y más allá. ¿Habrá inspirado a Starbase este cambio? Y para acabar, un off topic total. Y es que han encontrado los restos del Endurance. Esos sí que eran exploradores. Mucha actividad tripulada que comentar. Por un lado, el pasado 18 de marzo se produjo el lanzamiento de la misión MS-21 desde el complejo de lanzamientos 31-6 en el cosmódromo de Baikonur, en Kazajstán. A bordo de una Soyuz 2.1A viajaban tres astronautas rusos, el comandante Ole Kartemiev y los ingenieros de vuelo Tenis Mativ y Sergei Kosakov. Curiosamente, por primera vez en la historia, los tres tripulantes de una Soyuz con destino a la ISS eran todos de nacionalidad rusa. Y no, no tiene que ver con el conflicto en Ucrania. Por cierto, los tres astronautas se acoplaron a la estación solo tres horas después del lanzamiento e ingresaron a la misma con unos llamativos uniformes amarillos. ¿Coincidencia o una muestra de apoyo al pueblo ucraniano? Me gustaría pensar lo segundo. A pesar de las amenazas que se lanzan principalmente desde el lado ruso, la situación está más o menos tranquila y todas las actividades se están llevando a cabo según lo planeado. El pasado 15 de marzo se llevó a cabo el segundo paseo espacial del año a cargo de Kyla Baron y Raja Chari, que invirtieron casi siete horas en instalar los soportes necesarios para que la estación pueda recibir su cuarto panel solar enrollable y rosa. El día 23 de marzo está previsto un nuevo paseo espacial en el segmento estadounidense. Y el día 30 partirá de la estación la Soyuz MS-19 con Mark van de Heij y sus compañeros Piotr Dubrov y Anton Skaplerov a bordo. Y sí, a pesar de las amenazas de Dmitry Rogozin, los rusos van a devolver a Mark a casa. Por cierto, Mark habrá pasado 355 días en el espacio, nuevo récord para los Estados Unidos, superando a Scott Kelly. Por si os lo preguntáis, el récord mundial de permanencia continuada en el espacio lo tiene Valery Poliakov, con los 437 días que pasó a bordo de la estación 1000. Además de estas actividades, como ya hemos comentado, el día 3 de abril se lanzará la misión AX-1 a la estación espacial internacional a bordo de la C-206 en The World, utilizada previamente en la misión DM-2 y en la CRIU-2. El día 19 se lanzaría la misión CRIU-4 con Robert Hines, Samantha Cristoforetti, Jessica Watkins y Kiel Lindgren, cuyo objetivo es revelar a la tripulación de la CRIU-3, que volverían a la Tierra a finales de abril. En contraste con las amenazas de divorcio entre Rusia y el resto de los socios de la ISS, China sigue afirmando que cuando su estación esté completada, previsiblemente este mismo año, abrirá sus puertas a misiones y actividades comerciales privadas ya sean locales o extranjeras. Y es que el país asiático se está convirtiendo en un monstruo aeroespacial, que incluso ha anunciado que la próxima generación de cohetes para misiones tripuladas con capacidad para llevar astronautas a la estación y a la Luna constarán de una primera etapa reutilizable. Nos vamos un poco al futuro ya que hemos podido ver una actualización del perfil de la misión Artemisa 3, en la que por primera vez una mujer pisará nuestro satélite. Por lo visto, finalmente se van a necesitar cinco lanzamientos del sistema Starship Super Heavy, uno con un depósito de combustible orbital, cuatro con tanques para abastecer dicho depósito y uno final con el módulo lunar que se acoplará a dicho depósito para repostar en órbita y poder dirigirse a la órbita lunar, donde recibirá a los astrogotas desde la Orión y descenderá a la superficie de la Luna. Además, hemos visto que ya se están realizando pruebas con los primeros diseños del ascensor necesario para mover carga y tripulación desde la parte superior de la nave a la superficie y viceversa. Esto incluiría una maqueta de la exclusa de aire necesaria para entrar y salir de la nave. Asimismo, parece que SpaceX ya cuenta con un simulador en realidad virtual de la cabina de la Starship Lunar. Como veis, la cosa avanza. Por cierto, en paralelo, el Congreso ha asignado casi 1.200 millones de dólares más al programa HLS para que la NASA asegure la redundancia, la sostenibilidad, la competencia y la seguridad de este programa, lo que podría dedicarse a financiar una segunda propuesta de HLS. ¿Alguien ha oído Blue Moon de Blue Origin? Y para finalizar, comentar que SpaceX se ha aliado con la Universidad de Arizona para lanzar una beca destinada a financiar estudios en cirugía espacial. La compañía sabe que en un viaje a Marte no hay posibilidad de volver a casa si algo no va como es debido, así que los problemas de salud habrá que resolverlos a bordo o en la superficie del planeta rojo. Durante mucho tiempo nos quejábamos de que solo se hablaba de los Raptors o la Starship y nos atacaban otros muchos problemas relacionados con una misión tan compleja y arriesgada, pero parece que esto poco a poco va llegando a su fin. Hoy más que nunca tenemos que dar un vistazo a nuestro planeta vecino. Y es que Elon Musk ha anunciado en Twitter cuál es la fecha que baraja actualmente para la llegada del hombre a Marte. Agarraos, 2029. Parece que SpaceX está trabajando con el objetivo de aprovechar la ventana de lanzamiento de finales del 2028 para enviar la primera misión tripulada al planeta rojo. Esto quiere decir que ya en la ventana del 2024 van a tener que enviar las primeras naves no tripuladas para probar la tecnología relacionada con un viaje de esas características. Dos años después, en 2026, deberán enviar otra flota de naves no tripuladas con suministros, equipamientos, herramientas, materiales, etcétera, que deberían estar disponibles en Marte para cuando lleguen los primeros astronautas. Me encanta tener un horizonte concreto como objetivo. ¿Cómo lo veis? En cuanto a la actualidad, de nuevo uno de los protagonistas destacados ha sido el pequeño helicóptero Ingenuity, que el pasado 11 de marzo realizó su vuelo número 21, desplazándose 370 metros durante casi 130 segundos a una velocidad media de 3,85 metros por segundo. El intrépido Ingenio está tan en forma que la NASA ha decidido extender por segunda vez su misión y seguirá volando al menos hasta septiembre del 2022, salvo causa mayor, claro. Grande Ingenuity. Por supuesto, Perseverance sigue trabajando y ha recogido un par de muestras más desde el último vídeo de noticias, la séptima y la octava, y continúa enviándonos fotos impactantes, como esta espectacular panorámica de los alrededores del cráter geasero. Por otro lado, parece que el rover chino Zurong ha encontrado signos de la acción de la meteorología y el agua en épocas preténitas en diversas rocas analizadas. Este tipo de fenómenos estuvo alterando las rocas de la zona de Utopía Planitia durante millones de años en el pasado, algo que parece que fue general en prácticamente toda la superficie del planeta rojo. Esto convierte a nuestro vecino en un lugar, si cabe, más interesante. Como ya hemos insinuado anteriormente, en Starbase la actividad sigue incrementándose, pero no solo en las propias instalaciones de la compañía en Boca Chica, sino en los alrededores. Y es que recientemente se ha inaugurado un acceso directo desde el puerto de Brownsville a la carretera 4, que se dirige a Boca Chica. Esto facilitará el transporte de componentes, tanques, suministros, etc. desde el puerto a las instalaciones de SpaceX, reduciendo los costes y aumentando la eficiencia. Ya en Starbase, los protagonistas de los últimos días han sido de nuevo el B4 y el S20, que han llevado a cabo una nueva campaña de pruebas muy interesante. El día 15 de marzo, el prototipo de Starship S20 fue de nuevo colocado con los palillos chinos, chopsticks en inglés, sobre el B4, en una maniobra que duró aproximadamente una hora, en contraste con las más de tres horas empleadas en el primer intento. Como curiosidad, las pinzas del brazo de desconexión rápida de la segunda etapa fueron retiradas previamente, ya que, al parecer, no son necesarias para aportar estabilidad al conjunto, de forma que la conexión de los umbilicales al vehículo se simplifica. Un par de días después, el 17 de marzo, se realizaba por primera vez una prueba de llenado de los depósitos con nitrógeno líquido criogénico a destaque completo. Pero lo más interesante llegaría al día siguiente, cuando, por primera vez, se cargaba combustible real en un sistema completo. Por supuesto, se trataba de una primera prueba que debía validar el equipamiento de tierra y su capacidad para bombear combustible, metáneo y oxígeno líquido, a las dos etapas. Se desconoce la cantidad transferida, pero seguramente fue mínima para evitar riesgos. Al día siguiente, la Starship S20 era de nuevo desapilada por los chopsticks, así que habrá que esperar a que los chicos de SpaceX analicen la información obtenida y decidan cuál será el siguiente paso. Recordad que estamos a poco más de una semana de conocer el veredicto de la FA en relación al informe de impacto medioambiental, así que se acercan días interesantes. Es posible que los siguientes pasos incluyan a los prototipos B7 y S24. El primero ya se ha peleado completamente en el highway, aunque aún no dispone de las rejillas aerodinámicas ni, por supuesto, de los motores. Hay que recordar que este prototipo montará 33 motores Raptor versión 2, a diferencia de los 29 Raptor versión 1 del B4. Por otro lado, la sección de los tanques del S24 está lista en el edificio medial, mientras el cono superior y la bodega de carga se encuentran en el exterior. Como detalle interesante, en la bodega de carga del S24 se ha instalado lo que parece ser un prototipo de dispensador de carga, así que podría estar destinado a probar una posible solución para liberar carga en órbita. Recordad que existe la posibilidad de que el B7 y el S24 sean los primeros prototipos en intentar un vuelo orbital. Por supuesto, se sigue trabajando en el nuevo edificio de integración vertical White Bay, que ya ha alcanzado su altura máxima y que podría entrar en servicio en las próximas semanas. También se sigue trabajando en los cimientos de lo que será la nueva gigafábrica de componentes que debe sustituir a las tres carpas tipo cebolla actuales. Por supuesto, se han podido ver secciones del B8 y el B9, así como del S25 y el S26, entre ellas una sección de los motores de un Super Heavy donde se aprecia claramente el diseño pensado para alojar 33 motores. Se desconoce qué va a ser de la Starship S22, que ya está totalmente ensambrada y almacenada en el jardín de cohetes al inicio de las instalaciones, junto al B5, el SN15 y el SN16, con lo bien que quedaría alguno de ellos en mi jardín. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado el contenido de hoy. Como siempre, like, comentarios abajo, suscribíos y dadle a la campanita, compartid, etcétera, etcétera. Todo eso que es gratis, pero ayuda mucho. Si os queréis hacer miembros del canal, sois bienvenidos. Buscad el botón de unirse por aquí abajo. Y para acabar, vamos con el saludo especial a los Spicex Stormers. Zalera Mowski, Damián Gabriel, DJ Esmeral, Germán Domínguez, Estrategias Diarias 2021 JLV, Prometeos 38, Alonso 602, Miguel del Olmo, Munches, Elías González Galán, G Caldero, Sergio González y Gilberto García. Muchísimas gracias. Adiós.